Mirá la imagen esta para que entiendan, eso también es otro incendio. Aquel que ve en el fondo, que deja el sol así como lo están viendo, es otro incendio que está a algunos kilómetros, 20, 30 kilómetros de acá y que ya también opaca el cielo de una manera muy parecida. Quizás te diría que en la última hora ese cobró más fuerza todavía que este. Nos dicen, los dejamos pasar hacia donde los autos en general, los autos particulares, los camiones no pueden pasar para que muestren. Vamos a estar cuidados por la gente de Gendarmería, que está apenas más abajo. Pero para que vean, entonces acá ya no se puede circular hasta que logren resolver la situación de este camión de gas que lamentablemente decíamos, en el mismo momento de los incendios, sufrió algún tipo de perfecto que desconocemos porque todavía la información es bastante, bastante nueva y difusa. Inclusive por este punto del corte no se tienen muchos datos oficiales, digamos. Lo que sí nos dijeron es si van a pasar, tienen que pasar ahora porque el fuego, mientras va pasando el equipo, ahora lo vamos a alcanzar nosotros, pero la idea es que yo vaya levantando señal. Hay una curva a la derecha, una contracurva a la izquierda y luego, bueno, y luego está el fuego y no más, decíamos, en ambos costados de la ruta 14, una ruta muy transitada. La ruta 2, entonces, las dos rutas más importantes de corrientes, están afectadas por el fuego. Pero claro, mucha gente que viene a veranear, por ejemplo, a los esteros de Libera, decía, bueno, llamaban a los hoteles preocupados. Bueno, hay algunos que están cerrados, otros que todavía están abiertos. Ahora estamos viendo un avión hidrante, David, que está operando en la zona. Hoy vimos otro más temprano en la mañana, justo al ras de los árboles. Pero bueno, el paisaje, lamentablemente, es este. Humo, atardeceres naranjas, producciones de madera completamente negras, quemadas, y es el común denominador de cada kilómetro que uno ha.